Esto es lo más visto de hoy. Gol histórico del Chucky Lozano, a los 9 segundos, es el gol más rápido en la historia de su equipo. La parrilla que todo hombre desearía tener en su carnita asada. Cuando te tomas demasiado en serio tus partidas en los videojuegos. ¿Te imaginas estar en la obra y que un objeto extraño aparece en los cielos? Esto fue lo que le sucedió a estos trabajadores. Ya valimos, verga. ¿Qué es eso, güey? Existen personas miedosas a los juegos mecánicos y luego está esta chica. Ya se me olvidó. Ya no, ya no, ya no, me voy a morir aquí. Ya no, hoy sí ya me dio saquicardia. Ya no, me voy a desmayar. Ya no, ya no, bájale un poco, por favor. Por favor, bájale. No, bájale. Bájale. No se puede. Bájale, bájale. Me voy a desmayar. No, no, por favor. Ya está verde. No, te veo. No, 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 no. ¡Para que se ve! ¡No, no! No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.